De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí Solo tuve que casar hasta en la puerta Y decirle a Él Oh Señor, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes en mi hogar No quiero que te vayas Y todo será más fácil Y todos seremos felices De regreso a mi hogar Dios estaba ahí De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí Aunque haya problemas, aunque haya dificultades De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí De regreso a mi hogar, Dios estaba ahí Dígale oh Señor Oh Señor, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes en mi hogar No quiero que te vayas No quiero que te vayas Y todo será más fácil Y todos seremos felices Oh Señor, no quiero que te vayas Oh Señor, no quiero que te vayas Oh Señor, no quiero que te vayas Yo quiero que te quedes en mi hogar No quiero que te vayas Y todo será más fácil Y todos seremos felices Amén Gloria al Señor porque cuando el Señor está Todo es más fácil